Una serie llena de pasiones, conquistas arriesgadas No he podido encontrar un hombre que valga la pena ¿Y quién tiene que hacer un hombre para valer la pena? Y apuestas peligrosas Si te enamoras, pierdes Vive todo esto y mucho más en Bien dicen que en la guerra el negocio del amor todo se va a decir todo Perro Amor, gran estreno, muy pronto por Televen